Bueno, Choa, ¿qué pasa? A ver, estamos aquí. ¿Dónde estamos? En una carretera. Por el momento en una carretera. Unas fábricas, ¿no? O algo así. Sí, yo me he cogido una moto un tanto... mala. Podríamos calificarla. ¡Una Dani! ¡Uy! ¿Te acuerdas que es la moto que más corre del juego? Sí, con el truquito, sí. Pero yo que tú no correría mucho. Y además no paran de darme por todos lados, yo no sé la gente que tiene conmigo. Uy, 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 eso suena mal, eh. No paran de darte por todos lados, Dani. Es que no gira esta mierda, tío. Es que no gira, me estoy chocando con todo. Madre mía, es por aquí, es por aquí. Vale, yo voy primero, qué raro que Choa vaya primero, qué raro. Madre mía, ya empieza a vacilar, ya empieza a vacilar. Madre mía, le faltaba tiempo para empezar. No, yo muero. El karma. Venga, Choa, el karma. El karma rico. Vale, cuidado con la rampa esta. A ver, a ver si la Thrus la sube, a ver. Espérate que ahora no voy a pasar, voy a último. ¡Vamos! Vale, vale, vale. Vale, joder, no bota esto nada, tío. Maldita Thrus de los huevos. Vale, va, va. Vamos, Tito, venga. Vamos, chiquitina. Vamos, chiquitina. Vamos, chiquitina, confío en ti. Vengo. Puedes conseguirlo, puedes conseguirlo. Por... Sí, no, a la mierda. Venga, un bañito, vamos. No voy a quedar, no voy a quedar cuartos. Cuarto, cuarto, no, yo lo sé. Cuarto no voy a quedar, eso lo sé. Y de traspaso, ¿sabes? Choa es admisible. Madre mía, los dos aquí como tontitos que no sabemos. Ahora. Es que esto bota mucho, tío, con la Thrus. Parece que vi aquí, yo que sé, la típica cosa esta de las comuniones. Y me tiraste. Te he tirado un feo, literalmente. Me como tu rueda trasera y... Chaval, como bota esta moto, Dios mío. Es que no sube, tío, qué patético. Vale, 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 está la buena, está la buena, está la buena. Vale, no tengo que hacer caballito, no tengo que hacer caballito. Venga, 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 venga. No llego, tío, no llega esta moto, tío. Ah, yo por hacer el caballito me he quedado corto, tío. Pero que esta moto no llega, de verdad. Coge rebufo, coge rebufo. Sí, rebufo. Vale, 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 voy tercero. Vamos, mira, es que como quede, por lo menos segundo en esta carrera. Con esta mierda de moto. Madre mía, el empujoncito que me meto, Choa. Y no llego. Yo por empujarte tampoco llego. El empujoncito que viene, tío, el caboncete. Madre mía, Choa, esta te la guardo, eh. Esta te la guardo, chaval. Si me esperas, te doy otro empujoncito. No, tranquilo. Vamos. ¡No! Venga, Choa, el karma. El karma ha actuado contra ti. Vamos. Venga. ¿Por qué el empujoncito? Es que no llego, tío. Es que ya ni llega. O sea, venga, de cabeza. Vamos. A ver, a ver, yo, a ver, yo. A ver, yo. Esta es la buena, lo presiento, Choa. Esta es la buena. Yo también, yo también lo presiento. La buena, no sé, que me de contra la rampa y pego un caldo. Vale. ¡Tanto que es la buena! ¡Vamos! Madre mía, se lo pasa, tío. Y se lo pasa. Solo quedo yo. Nadie cree. Una moto mierda. Y un destino. ¿Cuál es el destino? Pegarse otro bañito. ¡No! El destino es pasárselo. ¿A que sí? ¡Vamos! 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 ¡Oh! ¡Me lo pasé! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Te quedas loco, te quedas loco, tío. Vamos, 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 vamos. ¡Oh! Que, aquí están todo el mundo atascados. O sea, vamos a ver qué rampa hay aquí o algo. ¿Te han atascado? Están atascados todos. ¿Y si? Y la meta está ahí. A saber lo que hay. Vale, ya sé que se ha atascado, ya sé que se ha atascado. A saber lo que hay, chaval. ¡Oh! Vale. Vamos, 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 vamos. ¿Qué es, tío? Ahora lo verás. Madre mía, a ver, a ver, a ver, a ver. Vamos, a ver, chaval. ¿Esto qué cojones es? Mira, si voy primero, voy primero. ¡Opa! Opa, anda. Venga, hay tres por el barco. ¡Venga! Madre mía, caigo perfectamente. ¿Qué hay ahí arriba, tío? Como quede primero, como quede primero. A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos, voy tercero, tío. No, no, no se llega, no se llega, no se llega, no se llega. No, no. Si no llegáis vosotros, yo con un azul... Lo veo un poco complicado. ¡Madre mía, el santo comete esto! Vamos, venga, venga, venga. ¡Ojo del chaval! O sea, no, no. Es que no se llega, o sea, no se llega. Tío, que esto no corre, literalmente. O sea, es que no corre. No, 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 cuidado. Era broma, era broma. Azul, eres la mejor moto del mundo. Venga, 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 venga. Eres la mejor motito del mundo. Y casi, tío, casi, casi, casi. Puedo llegar, eh. Yo creo que puedo llegar. Yo confío en mi moto, tío. No llego. ¿Por qué no se llega, tío? Aunque mi moto sea una... Me voy a callar una bajosa. Por decirle algo flojito. Es que yo creo que puedo llegar, tío. Confío en mi moto, te lo digo en serio. Confío en mi moto, a no ser que se quede atrás, tío. ¡No! Y me empujan. Vale, guay. Venga, 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 venga. Me ha dado un empujoncito suficiente para que mi personaje se dé un baño. Vamos, moto bonita. Vamos, moto bonita. No llego, tío. O sea, es que no, no, no. Es imposible. Es, es, es imposible. Es casi imposible. ¡Imposible! O sea, no, no hay física cuántica la cual diga que esto puede pasar. Venga, vamos, tío. Lo veo, ahora lo veo, eh. ¡Ay, ha acabado! Vale, yo confío. Uy, 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 uy. Vale, ya he encontrado la técnica. He encontrado la técnica. He encontrado la fucking técnica. Espérate que llego. Llegué, llegué. ¡Vamos! ¡Llega! ¡Vamos! La ciencia dice que cada vez que llegas tú, llego yo. O sea, eso dice la ciencia. Sí, 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 sí. Estoy viendo, estoy viendo. Dani, el tiempo. Soy un canguro, soy un canguro. En F, en F. No quiero quedar en F. No quiero quedar en F. ¡No, tío! ¡Corre, Dani! ¡Corre, corre, corre! ¡Vamos! 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 ¡No llegas! ¡Qué patético, tío! ¡NF, tío! ¡NF, tío! ¡Madre mía! O sea... Por una vez le puedo echar la culpa a la moto, ¿no? O sea... Sí, una vez sí. Me lo permites, ¿no, Ochoa? Sí, 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 sí. Eres buena gente, eres buena gente. ¡NF, tío! ¡NF, tío! ¡NF! ¡NF, tío! ¡NF! ¡Suscríbete!